Veamos los casos, casos refinería. No me voy a detener, ustedes tienen... ¿Dónde está el mapeo? Siguiente, por favor. Ustedes saben, pues, es un caso de cohecho, básicamente. Se conoció por la filtración de Panama Papers. Se descubrió una red de corrupción que había operado por décadas y se había blindado a través de empresas y cuentas bancarias en paraíso fiscal. Fue el gobierno el que denuncia esto. Y es el gobierno el que está impulsando la investigación. Sigamos. El principal cabecilla, no es Charlie Paredes, es a Carlos Paredes Llanuzel, es un payasito. Es medio psicópata, en serio. A mí me mandó mail, como tenía mi dirección electrónica, estoy mandando Twitter con el link a esos mails. Que era un hombre extraordinario, un presidente extraordinario, hoy dice todo lo contrario y ha comprado por los Isaías. Está, es psicópata, algo le pasa mal. Sale con un polígrafo, debería salir con un psiquiatra ese pobre hombre. Bueno, Charlie Pareja, este es el líder de la corrupción. Ahí están los mails, está todo. Cómo este hacía la empresa Fantasma en el exterior. Cómo con su empresa Fantasma Pro Invest en Delaware, Estado de Estados Unidos, que es un paraíso fiscal, lavaba el dinero de la corrupción. Está todo comprobado. Pero eso no dice la prensa. Y por si acaso, toda la campaña es para decir que el jefe de la mafia ha sido Jorge Glass. No hay ninguna prueba. Ah, pero es que Jorge Glass ha estado 10 años a cargo del sector petrolero. Primero, es mentira. Segundo, si fuera verdad, o sea, ahí sale Carlos Pareja y Anuzeli con ese polígrafo. Y todo lo que se hacía en el sector petrolero se comunicaba a Jorge Glass. Sí. Primeramente, no es verdad. Segundo, probablemente lo que se comunicaba en el contrato. La COIMA, este sinvergüenza nunca la comunicó. Porque estoy seguro que jamás se hubiera tolerado. Conozco bastante bien al compañero Jorge Glass y meto mis manos al fuego por el vicepresidente, compañero. Este angelito de aquí, Charlie Pareja, todos saben, en Guayaquil la gente está muy contenta. Porque este era el nombre de uno de los capos de la mafia y nunca había caído. Pero fue secretario privado de Férez Cordero, o sea, cristiano por los ocho costados. Ahora Cintia Viterini lo conoce. Mentira, ha dirigido, ha sido el jefe de campaña de las campañas presidenciales de Nebot para las asambleístas, etc. Segundo, este angelito es el principal abogado de los Isaías en el país. Si ven cómo todo está conectado. Socialcristianos, Isaías. Y también es el principal abogado de Odebrecht en el país. Ese es el angelito que dirige a la mafia. Sigamos. Y el otro, esta ferra, Carlos Pareja Llanuzeli, que se nos infiltró, yo lo conocí a Carlos Pareja en el año 2005, como ministro de gobierno, cuando los mismos movimientos sociales, los mismos sindicatos de Petroecuador, de la refinería, lo proponen por ser la referencia y honestidad del sector petrolero. Todo el mundo lo creía honesto. No solo eso. Él dirige la caducidad de Occidental como gerente de Petroecuador. Y colaboró con nuestro gobierno. Era un amigo personal. Confiábamos en él. Nos traicionó. Yo creo que incluso se le saltó algún chipa. Y desde el 2013, al menos, nos vendió totalmente a Charlie Pareja Cordero. Ahí están los mails. ¿Cómo le comunicaba? Hermano, te mando los términos de referencia. Ya, cobra 5%. Arregla esta comisión, arregla esto. Y Charlie Pareja Cordero le hacía a las empresas en el exterior. Entonces, no solo robaba. Sino que pactó con un enemigo abierto del gobierno. Un social cristiano, abogado de los hermanos Isaías. Los hermanos Isaías tal vez son nuestros mayores enemigos. Esa gente nos quiere ver muertos. Quiere hacernos perder la elección por todos los medios. Para ver si viene un gobierno con el cual puedan negociar, al cual puedan comprar. Porque saben que con nosotros, si vienen al Ecuador, se van presos, compañeros. ¿Qué pasa ahora, compañeros? Esta es la verdad. Esta es la gente corrupta. Pero tenemos una prensa tan falta ética, que Expreso, Teleamazonas, Ecoavisa, localizaron a este tipo. Y lo han ido a entrevistar. Y ahora resulta que es el gran denunciante de actos de corrupción. La verdad es que les insisto, tomen nota, porque les mando hasta la foto, si quieren. Miércoles 11 de enero, en Miami, tengo la dirección de la casa. Se reunieron en la casa de Roberto Isaías, Carlos Paré de Januzeli, con Roberto y William Isaías, para venderse a los Isaías. Hermano, el gobierno me está persiguiendo. No me ha enjuiciado. ¿Qué hago? Nosotros tenemos el apoyo. Te conseguimos asilo, pero tú te prestas a nuestros fines. Desprestigiar al gobierno, a Jorge Glass, para hacerles perder las elecciones el próximo 19 de febrero. Hay todo un complot que le están poniendo en marcha con la complicidad de periodistas deshonestos. Hay entrevistas que dan vergüenza ajena. Le preguntan de todo, menos de la plata que se robó. Pero es increíble. Verán que jamás sale el nombre de Charlie Pareja Cordero. Porque como es el abogado de Isaías, la están protegiendo. Pero sí que las preventas a China, que se han perdido 2.800 millones, porque López dijo que el precio estaba cuatro veces más bajo. No existe nada de eso. Pero que no sean cuatro, sino dos. Hemos perdido 1.400 millones. Y si no es dos, sino cero. O sea, puras tonterías. No tienen una sola prueba. Pero es todo un montaje. Salen con polígrafos. Y que para demostrar que es verdad. O sea, si un polígrafo a usted le dicen la pregunta de anticipación, ya no detecta la mentira. ¿Quién sabe de dónde será ese polígrafo? Además que responde tonterías. Esto es un show por haber pactado con los Isaías. No se olviden. Díganle a toda la gente. Porque esta es la batalla. Nos la tenían preparada en el programa de esta división 360, Teleamazonas, expreso, para hacernos perder la elección. El escándalo que resulta que ahora la pobre víctima, patriota, Carlos Paredes de Januzeli, denuncia. La corrupción es un perseguido de este gobierno. Y denuncia quiénes son los verdaderos corruptos. No tienen ninguna prueba. Todo es un show y es fruto de ese acuerdo con los Isaías. Cuando vean a este psicópata delincuente, Carlos Paredes de Januzeli, sepan aquí, en la Frente Leal, prófugo delincuente, empleado de los Isaías. Veamos el siguiente video, compañeros, de lo que nos van a sacar en los próximos días, con la complicidad de la prensa corrupta aliada a la derecha y a los Isaías. ¿Quién maneja la corrupción ahí? Quiero decir, ¿quiénes son las cabezas? Porque de momento es a usted a la que se le sitúa la cúspide de una pirámide... Por eso yo le pregunto. ...de manejo la corrupción, pero ¿quién está en esa cabeza? Por eso yo le pregunto, no, yo le digo, si yo he estado 4 o 5 meses de gerente general y 4 o 5 meses de ministro en 10 años, ¿cómo usted me pone a mí a la cabeza? Solamente ahí le contesto. Yo no le pongo a la cabeza. No, o sea, le doy la contestación, pues ¿cómo puedo ser yo? Si yo cuando estaba en resignación, era gerente de resignación. O sea, no he estado. Y antes de eso estaba en el ministerio. O sea, ¿de dónde salgo yo como el que ha manejado Penteo Ecuador? Yo no he manejado Penteo Ecuador. El que ha manejado Penteo Ecuador y toda la compra-venta y todas las acciones importantes es Jorge Iglesias Pinel. En su calidad de gerente general de Penteo Ecuador o de ministro de hidrocarburos, ¿podía usted tomar alguna decisión importante sin recueir la aprobación de Jorge Iglesias Pinel? No. Si se dan cuenta el show que nos están montando. En cualquier país desarrollado esto sería un asmeril, una ridiculez. Periodista falto de ética, entrevistando a una clandestinidad a un prófugo de la justicia ecuatoriana, corrupto, comprobado, y para perjudicar un proceso electoral acusando a Jorge Iglesias sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Y con el show de un polígrafo sí, aprobada Jorge Iglesias. Pero puede ser que aprobada contrato, pues no la coima que recibe este sinvergüenza. Y no le preguntan sobre las coimas, sobre lo que robó, no le preguntan sobre Charly Pareja Cordero. Esto es lo que se nos viene en los próximos días. No se preocupen, estamos preparados. Los guerreros digitales a vencer en la batalla en las redes. Demostrar que este tipo está vendido a los Isaías. Los Isaías están detrás de esto en complicidad con Diario Expreso, Teleamazonas y Ecoavisa y los correspondientes periodistas, falto de ética. Los dos que ven ahí son periodistas, directivos de Diario Expreso, donde dicho ese paso trabajó por décadas Carlos Pareja Llanuzeli. Pero se dan cuenta de la falta de honestidad, que la denuncia ahora es el prófugo. O sea, y hasta hace poco decían que nosotros lo habíamos dejado escapar, ¿se acuerdan? Ahora es lo contrario, ¿ya? Que no vuelve porque tiene miedo a que lo maten porque sabe demasiado, está denunciando las cosas. Así manipulan todo. No pasarán, compañeros. Aquí la verdad prevalecerá. Pero no se olviden, detrás de esto están los Isaías. Veamos la siguiente pastilla que ya empezaron a sacar en redes sociales. Adelante. La prueba está a punto de comenzar. Por favor, no se muevas. ¿Usted planea o va a contestar todas las preguntas honestamente y con sinceridad? Sí. Ahí está como hacen el show para sacar. ¿Esto dónde lo van a sacar? Hoy día a las 7 de la noche, me parece, en algún lado. No se preocupen. Ya estamos preparando el video para enseguida sacarles la verdad. Ya estamos listos para replicar. Se les quemó el pan en la puerta del horno a los pobres. Gracias a Dios, pues, la información nos llegó a tiempo. Le insisto, enero 11, casa de Roberto Isaías, Coconucni dice, ¿cuánto? Algo así se llama. Si me da la dirección, se reunió Carlos Párez a Yanuseli con los hermanos de Isaías para planear todo esto. A cambio de que lo financien y le den asilo en Estados Unidos. Porque con toda esta patraña que él está denunciando y con polígrafos y no regresa al país porque no creen en la justicia, porque lo van a matar, porque él conoce a todos los miembros de la corrupción. Entonces, ya va a ser un perseguido político y le da asilo a Estados Unidos. Anoten si quieren. Todo eso es el pacto. Pero no pasarán, compañeros. Aquí prevalecerá la verdad. Estos pillos caerán por su propio peso. Y analizando todo esto, es que llegué 15 minutos tarde, así que disculpen. Medio de comunicación, hagan las tomas, para que sepan lo que se nos viene. Todo un show. Imagínense, un corrupto prófugo, echándolo con ventilador. Jorge Glass es el que ha manejado Petrocor 10 años. Que le revisen a Jorge Glass, ¿dónde están las cuentas? Yo le puedo mostrar todas las cuentas de este señor. En Panamá, la plata que recibió, la plata que recibió su hijo, la plata que recibió su hermana, la plata que ha encontrado en la casa de su suegra. ¿Dónde están las cuentas de Jorge Glass, etcétera? Y es solo una difamación vendido a los Isaías. Vean el mail que me manda a mí. Hombre extraordinario, presidente extraordinario. Ahora somos pillos, porque ya hizo el pacto con los Isaías. Y el show del polígrafo. Además que no dice nada del polígrafo, ¿no? Pero si ustedes saben las preguntas de antemano, pueden pasar un polígrafo. Este tipo se droga. No en el sentido malo. Se toma muchas pastillas. Es medio desequilibrado. Se lo digo porque viajaba junto a mí. ¿Quieres este sumífero? No, yo no tomo esas cosas. Este sí tomaba. Se toma una de esas cosas y ya pasa el polígrafo. Es todo un show. A rechazar tanta patraña y a recordar que detrás de todo esto están los Isaías. Y tengo que aclarar una cosa. Yo al inicio creía que eran las mafias sociocristianas. No, tenemos evidencia que detrás de esto está, creo, y sobre todo en tres países, empleado de los Isaías, impuesto por los Isaías como binomio de lazo. Porque están desesperados, compañeros. Están desesperados. Por si acaso, se reunieron en Cien, Paloma Drive, Coco Plum, Coral Gables, Miami, en la casa de Roberto Isaías, el miércoles 11 de enero. Y ahí planificaron toda esta tramoya, toda esta sinvergüencería. Y detrás de esto, Isaías, con complicidad en medio de comunicación, Teleamazonas, Ecoavisa, Espreso, y en contubernio con los politiqueros nacionales, básicamente Andrés Páez, binomio de lazo, que es empleado de los Isaías. ¿Por qué lazo, Andrés Páez todavía es el tipo con peor imagen de este país? ¿Por qué lazo lo eligió como binomio? Porque se lo impusieron los Isaías, compañeros. Aquí no hay dónde perderse. A prepararnos para vencer en esta nueva batalla. Esto a ustedes les tienen que decir a la gente. Porque hay gente que se va a impresionar con este montaje. Polígrafo, que denuncia. Es un corrupto, un delincuente prófugo. Pero lo que no sabe la gente, no sale en el video, es que están detrás de los Isaías. Y acá está Andrés Páez, empleado de los Isaías. Sigamos. Aquí tienen los tentáculos de la mafia social cristiana. Capaco, Carlos Pareja Cordero, como es abogado de los Isaías. Secretario privado. Privado. O sea, no es que estamos hablando de un secretario más. El secretario privado es un presidente de las dos, tres personas más cercanas. ¿Cómo pudo tener un delincuente así? De León Férez Cordero. Las conexiones con Gilberto, Álex Bravo, en paraísos fiscales. Proinbes, esto está en Estados Unidos. Proinbes era la gran lavadora de dinero. Movió en un año 53 millones de dólares. Hacían pagar a los proveedores de Petrocor en un paraíso fiscal y las vírgenes Bahamas. Sentinel, diferentes nombres de las empresas. Y ellos la depositaban a Proinbes en Delaware. Empresa de Capaco. Pero ustedes verán estos videos que ni siquiera se nombra a Charlie Pareja. Y ni siquiera le preguntan a este delincuente. Oye, pero usted robó. Oye, ¿cuánta plata recibió? ¿Qué nomás hizo? No, no. Empieza a acusar al resto. Este delincuente es una falta de respeto, un insulto a la moral, a la buena costumbre, a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Que se inaugure la decencia cierta prensa ecuatoriana. Qué vergüenza, Dios mío.